La ruta a seguir para la ejecución de los acuerdos alcanzados en cuatro mesas temáticas quedó plasmada este miércoles en la mesa de seguimiento. Representantes del sector indígena y del gobierno nacional definieron plazos, personas responsables y medios de verificación. Para esto último hay una propuesta para que la ciudadanía forme parte de este proceso. Y por ello es que se ha propuesto que dentro del ministerio de gobierno se establezca un vínculo en la cual todos los ecuatorianos puedan ingresar e ir viendo los resultados a través de documentos oficiales que estarán ubicados en esa página. Se espera que la próxima semana concluya la creación del plan de implementación para todos los acuerdos. Con ello se instalarán las mesas técnicas para cada temática. Eso significa que estaríamos hablando por lo menos de un delegado por organización, más cuando así se requieran algún técnico y también de parte del gobierno. En temas puntuales como la focalización de subsidios a los combustibles reconocen que la ejecución dependerá más de la voluntad del gobierno, pero esperan que sea en el corto plazo. Aspiramos que no sea más de 30 o 60 días en todos los acuerdos, porque así nos estamos dando cuenta de que si hay que emitir un decreto ejecutivo no merece más de un mes. Para otros se requerirá de la presencia de representantes de otras entidades. Como la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de los Derechos Humanos y las tres organizaciones, donde analizaremos la focalización directa para prevención y erradicación de violencia. La mesa de seguimiento se reinstalará el próximo 16 de noviembre para continuar planificando la ejecución de los acuerdos en derechos colectivos. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.